Segundo intento 215 en barra, nuevo intento de ataque con el mundo. Un ánimo grandísimo. 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 Un ánimo grandísimo grandísimo. Un ánimo grandísimo. Un ánimo grandísimo. ¡Bravo, don Julio! ¡El más grande! ¡18 de las decisiones! ¡No lo damos! ¡Establezco, don Julio y García Garzú! ¡Bravo, don Julio! ¡Enhorabuena! ¡Ahí estás! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papachica! ¡Este es mi padre! ¡Gracias! ¡Pasiva! ¡Ahí, felicidades! ¡Sí, señor! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, don Julio! ¡Julio! ¡No estás también con mamá! ¡Venga, mamá! Bueno, mamá Vuelvo a repetir lo que le dije a una persona ahí No pude ir a Rusia Pero por muy bonito que sea Rusia Por lo que sea la plaza roja Con muy guapas que sean las rusas Es imposible estar en un sitio mejor Y con un cañón más grande que vosotros Gracias de verdad a todos ¡Ustedes gracias a Julio! Y gracias a Ignacio Charly también Gracias a tus entrenadores, a todos Gracias, don Fernando Gracias a todos ¡Bravo, don Julio! Bueno, pues no, no sé si sabéis Entre las personas que todos, cada uno es un maestro Y tienes un sorteo de bollar, por supuesto Pero tenemos una campeona del mundo aquí ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡A la buena campeona! ¡No, no, no! Yo también, al igual que cualquier persona Que se ha cambiado de zapas Pero bueno, se presta que la gente En un mundo donde se discute Que Messi, que el otro, que tal Y luego van a jugar juntos en el país de Saint Germain Pues que haya esa gente Que los refuerzos se llaman un unitario Que los refuerzos se llaman y que estamos solidarios Y eso se llama El renacer de las generaciones De decirle ¡Ay, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Bailar! ¡Bravo! Anuncia tu nuevo récord Mi reto es bajar de peso De parte de todos Ya le pondremos ahí el día de hoy y todo Porque como no sabíamos Seguimos que se aguantaron ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Bravo! Oye, el cuello ¿Y el hábito? ¿Y el hábito? ¡Hombre! ¡Tome un poco! ¡Tome un poco! Un hombre que es juez internacional Que ha sido Ojo Yo peso 150 kilos Este hombre es Sidney En Sidney Hizo 592 kilos Pesando 592 kilos Octavo del mundo En una paralimpiada Es juez internacional Estuvo en las olimpiadas O sea Lo mío es como si quieres estar Pero esto Y este señor Fue llamarle por teléfono Y decirme Cojo un tren en Córdoba Y se presentó el hombre Ayer de noche De Nais Y vino solamente llamarle Para poder dar Una homologación Esto que hace un otro Si los rusos no les vale esto Pues que hagan esa ladilla Ya no sé Pero le vale a la gente que te quiere No le vale a la gente que te quiere Si lo enfadas se pone Si No, pero bueno No esperaba Pero Bueno, tú lo sabes Es muy agradable Que yo lo que te quedas Vas a cualquier sitio de esos Se hacen fotos contigo Pero Oye Y luego pues Este vale ¿Pasasasas fotos contigo? Ah Julio Que vale Que vale Oye Si quieres Quieres ser rimado Que si eso lo sabes Cuéntate Y para lo que quieres Yo creo que va a ser 20 18 18 Impresionante 18 repeticiones con 150 kilos Impresionante Y ya lo verás en el vídeo Que son Todas buenas Si, si Impresionante Ya quedamos Más luego Lo que levanto primero Lógicamente Claro Los tres récords Primeros récords del mundo Con 200 215 Y después 220 Cuando se termina una competición Siempre La otra se hace a las horas ¿Sabes? Correcto Y demás Pues nada Enhorabuco Muchas felicidades Porque Un gran campeón Si señor Hay más grande Si señor Muchas gracias Visto así De pronto Parece un espectáculo El que Julio Hierra Carga una barra Con 220 kilos Y visto desde fuera Parece que no hay ninguna dificultad Lo que se pierde O lo que queda Tras el velo De esta posible Entre comillas Representación Son las horas De entrenamiento Las horas de sufrimiento Las horas de desgana Las horas en que La barra se nos cayó En que tuvimos lesiones En que no podíamos más Entonces Aunque veis Y tampoco se puede imaginar Uno Con la barra El peso que realmente Puede sentir un hombre Con 220 kilos En sus brazos Lo que verdaderamente Queda obviado Por todo esto Son Las horas de sufrimiento Dedicación Empeño Sacrificio Voluntad Julio es uno Para mí uno de los Deportistas más grandes de Asturias Y haciendo un deporte de estos Quizás olvidado Ha sido un placer Haberlo acompañado estos años Sobre todo por su casta que tiene Por su fuerza Por su generosidad Y para mí ha sido todo un aprendizaje Poder haber acompañado a Julio Un placer Subtitulado por Jnolo Gracias por ver el video.